Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Estéticos en el PAP de Madrid, que como ya sabéis organiza ART, Sociedad para el Avanza del Pensamiento Crítico. Tenemos aquí algunas revistas, nos apetece echar un vistazo para ver lo que hacemos, qué es lo que publicamos y si alguien se ha perdido alguna intervención de Estéticos en el PAP, les recomiendo que se encuentre en un canal de Youtube que se llama Estéticos, ¿de acuerdo? Un buen goteo, adiós. Bueno, pues seguimos aquí diciendo, para probar el micrófono. Bueno, como os estaba diciendo, tenemos un canal en Youtube que es Estéticos y también os recomiendo que os cuenteis nuestra página que es www.estéticos.es. El ponente que tenemos hoy, Ramón Ordiales, es un viejo conocido... Nogueras. Nogueras, perdón. Es un viejo conocido en la comunidad Estética. Tenía ahora mismo otro Ramón metido en la cabeza. Ramón Nogueras es una persona que estuvo ya con nosotros dándonos una interesantísima charla en Estéticos en el PAP, una charla que tuvo un gran éxito y tuvo una cantidad inmensa de visitas dentro de nuestro canal de Youtube. Estoy convencida de que la charla de hoy nos interesará más o menos lo mismo, incluso más que aquella que tuvimos gracias a él. Hace poco le preguntaba yo a Ramón qué puedo decirle yo al público que no te conozca, para que me diga un poco quién eres. Y me dijo, bueno, pues, soy licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, tengo máster, 15 años de experiencia clínica, 13 años de experiencia en consultoría, 5 años de experiencia en enseñanzas diversas... Y luego me decía, oye, me gusta la literatura fantástica, me gusta el rol, me gusta tocar los condicionamientos diversos que hay en esta cosa de la psicología, y vamos a ver ahora una charla muy interesante de por qué no podemos a veces convencer a las personas de que lo que ven o lo que piensan realmente no es cierto. Un aplauso para Ramón. Muchas gracias. ¿Escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la gente de ARP por haberme vuelto a invitar después de tanto tiempo. Tú también. Hay gente que no te lo mienta nunca. Y quiero empezar haciendo una pequeña encuesta. La otra vez empezamos haciendo un pequeño experimento, pero en esta ocasión no procede. Así que me gustaría que me contestara una pregunta. ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado alguna vez en la posibilidad, en la situación, de tener a alguien que tiene una creencia irracional, en la homeopatía, en las flores de Bach, en el astrólogo, en el tarot, perdón, en la astrología? Y habéis tenido la ocasión de presentarles pruebas potentes y refutables en contra de esas creencias. ¿Cuántos de vosotros os levantáis la mano? Estupendo. ¿Cómo te llamas? Fidel. Fidel, ¿qué tal ha salido? Regular, tirando mal. Una puta mierda. Precisamente ayer hablamos de todo eso y al final dijo, pero a veces, la final funciona. Una puta mierda. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Miguel. Una puta mierda. A nosotros nos gusta pensar que las personas somos seres racionales y al final somos racionales en el sentido de la canción de silencio total, de los que toman las raciones en los bares. Pero no somos racionales en el sentido de que cuando se nos presenta una prueba de que estamos equivocados en algo que creemos, no solemos abandonar esa creencia. Lo racional sería decir, ostras, pues me ha demostrado que estaba equivocado, a partir de ahí para dejar de creer en A y pasar a creer en B. Lo que sucede es el fenómeno justamente contrario a eso. Nuestra creencia a menudo se refuerza y es más. A menudo sentimos el deseo y la necesidad de proselitizar, de meter a más gente en nuestro circo, en nuestra movida y convencerles de que lo que opinamos es cierto y es verdad verdadera. En la ponencia anterior hablábamos de por qué la gente tiene ideas irracionales, por qué tendremos a creer en cosas que no existen y lo resumimos en dos fenómenos, en que tenemos una gran facilidad para ver patrones, incluso patrones que no existen y en un fenómeno que se llama sesgo de confirmación, que no sé si lo recordaréis, si os sonará o no. El sesgo de confirmación, para hablar rápidamente, es la capacidad que tenemos las personas, la tendencia que tenemos las personas de coger la información que contradice nuestras creencias y olvidarnos de ellas o pasárnosla por el forro de los huevos o tirarla a la basura y quedarnos solo y preciosamente con la información que confirma lo que nosotros ya creemos. Porque, tened esto siempre en cuenta, no hay nada en el mundo que mole más que tener razón. Tener razón es lo más grande que hay, tener razón es más grande que las drogas, tener razón es más grande que pegarse una noche follando, tener razón es lo mejor que hay. Y esta conferencia va un poquito en esa línea porque continúa donde lo dejamos y si ya vimos cómo se formaban las creencias irracionales, ahora vamos a ver cómo se mantienen cuando un amigo escéptico bien intencionado nos enseña que en realidad somos unos capullos. Viendo el vídeo de la otra ponencia me di cuenta de que hablo muy rápido y que además digo una cantidad de barbaridades que había que amordazarme, así que me he hecho el firme propósito de hablar más despacio. Voy a contaros ahora una pequeña historia. Lo que sabemos acerca de este fenómeno se debe a un psicólogo que se llama Leon Festinger. Quería haber preparado una presentación para mostraros fotos de lo implicado en esta historia pero no me dio tiempo y además yo soy andaluz y ya se sabe lo que dice Durán y Lleida, que los andaluces somos vagos y no nos gusta trabajar y yo no voy a contradecir a un tío que ha conseguido que le paguen una suita en el RIS para vivir en ella. O sea, yo no voy a contradecirlo. Total, que no hay fotos. No pasa nada. Este psicólogo se llama Leon Festinger. Quedaros con su nombre porque Leon Festinger es el Indiana Jones de la psicología social. Leon Festinger es Carl Sagan. Leon Festinger es Cristo. En el campo de la psicología social pocos psicólogos han habido tan brillantes y tan importantes como él y por muy buenas razones. En el año 1953 Festinger es un tipo joven que acaba de doctorarse y que está haciendo una investigación sobre un fenómeno que él denomina disonancia cognitiva. Entraré en eso dentro de un momento. Festinger está interesado en por qué las creencias son tan resistentes al cambio. Porque yo tengo una creencia, me presentan pruebas de que no es verdad y a pesar de todo yo sigo creyendo igual porque qué polla. Me apuce. Y Festinger lo que anda buscando es alguna situación en la que puede encontrar un grupo de personas que tuvieran una idea muy clara sobre una creencia y recibieran una desconfirmación brutal de esa creencia. ¿Y qué es lo mejor que existe para eso? Los cultos milenaristas. A fin de cuentas los cultos milenaristas lo tienen todo. Si tú llegas y dices que el fin del mundo va a ser el día 13 de abril a las 4 de la tarde hora de Greenwich y va a venir una inundación y se nos va a llevar a todo y nos va a llevar a todo por culo es muy fácil comprobar si efectivamente el fin del mundo ha venido y la inundación ha venido. Es interesante ver cómo reacciona la gente cuando llega la hora y la inundación no viene. Y es interesante ver lo que hacen después. ¿Cuál es el problema? Que hasta ese momento Festinger lo único que tenía era relatos históricos de sectas que en el pasado, afortunadamente, Festinger vive en Estados Unidos que como un sitio que tiene una gran profusión de tarados, pues sextas veces había un montón. Pero claro, las cuentas que él manejaba eran gente que estaba en torno a 1850 cultos milenaristas de esa época algunas sectas de holandeses de 1600 y pico que también eran muy interesantes porque consiguieron llegar hasta Constantinople y que los encacelaran los turcos y entonces dieron que eso demostraba que eran el Mesías todos a la vez. Pero Festinger quería algo que él pudiera observar en unas condiciones experimentales y rigurosas. Y a Festinger le surgió una oportunidad maravillosa cuando en un periódico de una pequeña localidad llamada Lake City, no Salt Lake City, Lake City, más cerca, que está al lado de una ciudad que se llama Steel City que es lo más metal que he visto en mi vida, vio un anuncio de una persona, una señora llamada Marian Kitsch, que decía que el día 21 de diciembre iba a venir una inundación del copo que el lago que daba nombre a Lake City se iba a desbordar y que de hecho toda la costa de América, la costa occidental, desde el Hudson hasta, desde la bahía del Hudson hasta Chile, iba a sumergirse completamente bajo el lago y que iba a parecer un mar interior dentro de Estados Unidos. Y Festinger dijo, ostras, Pedín, esto es perfecto, son un grupo que cumple las condiciones necesarias para mi estudio. Así que Festinger hizo lo que hace un buen psicólogo, que es que manda a unos becarios a que se inscriben en el grupo para observar, aprender y enterarse de qué estaba pasando. A raíz de esta investigación, Festinger cambió el rostro de la psicología porque pudo poner en la palestra el fenómeno de la disonancia cognitiva. Bueno, en realidad Festinger se comió la mierda y su investigación no tuvo un éxito importante hasta que Festinger consiguió, a raíz de estas investigaciones que hizo, probar experimentalmente en condiciones de laboratorio que la disonancia cognitiva existía y de hecho hay experimentos que son, luego los comentaremos, absolutamente dramáticos a ese respecto. Pero en principio el estudio de Festinger arrajo varias críticas, sin embargo el tiempo le ha validado, la evidencia le ha validado y por eso voy a contaros sucintamente, muy brevemente, la historia de la secta en cuestión. La líder de esta secta es una señora que ha sido ciencióloga y que cree en la reencarnación, en la tierra hueca, en los alienígenas, en los platillos volantes, en la escritura automática y, por supuesto, en la densidad de las aulas. ¿Qué coño es eso? Yo no lo sé, pero yo se lo creía. Esta señora, Marian Kitsch, está casada con un hombre que no participa para nada de sus actividades, pero que es tan gentil y tan sumiso que le dejaba hacer, dejaba que se le llenara la casa de frikis, que se reunían de él y se va a dormir y permitía que su mujer, pues, imprindiera una cantidad de tiempo y energía en todas estas movidas. Ella visitó diversos judíos y diversos cultos, fue ciencióloga un tiempo, estuvo asociada con otros grupos, pero sobre todo esta señora lo que la ponía a berraca eran los platillos volantes. Realmente le colabas. Esta señora, un día, empieza a recibir mensajes de unos seres llamados los guardianes. Los guardianes son, como todos los seres convenientes del mundo magufil, son imperceptibles, existen una longitud de onda superior, yo qué cojones. Bueno, en el caso de que le daba un mensaje y ella se sentaba y escribía por las cosas que decía. La mayor parte del tiempo, los guardianes eran un poco como Shakespeare, en el sentido de que se inventaban palabras completamente nuevas en el inglés, que ella, pues, luego traducía a sus discípulos. Como los frikis se traen como imanes, ella contacta rápidamente con unos pocos más que también están muy interesados en el tema de los platillos volantes. Pensad que estamos en los años 50, que es la época de la locura de los platillos volantes, Roswell, todas las conspiraciones florecen y hay muchísimos grupos de este estilo y forman un pequeño grupo. Este pequeño grupo se compone fundamentalmente de esta mujer y de un señor llamado el doctor Armstrong, que es un señor que trabaja como profesor universitario y que también está metidísimo en todo esto y cree firmemente que esta mujer es una receptora de los mensajes que le mandan los guardianes. El eje de la profecía es que va a venir un diluvio enorme y que los participantes de los rituales adecuados y las personas que están adecuadamente purificadas, que su desarrollo espiritual es lo bastante avanzado, serán rescatadas por un platillo volante que vendrá a buscarle a la puerta de su casa, no falamos, que no es conveniente. Y originalmente tenías que subir a las montañas a un sitio designado, pero luego a alguien dijeron no, mira, si acaso ya te paso yo a buscar por casa. ¿Para qué vas a dejar y tal? Coge una Rebeca por si refresca. Entonces este grupo es curioso porque este grupo no es proselitista. Quedaros con esta característica porque esto va a ser muy importante después. Este grupo no es proselitista. Esta gente acepta a quien viene preguntando, aceptan a quien se interesa, le explican todos sus rollos y todas sus historias, pero ellos no buscan activamente nada. Este comunicado en prensa apareció en instancias del doctor Armstrong porque él consideraba que era su deber moral avisar a la humanidad de que venía un desastre del copón y de que América se iba a tomar por culo porque es que después de toda esta inundación lo siguiente era que todos los continentes sobre las superficies del mar iban a hundirse y todos los que estaban debajo del mar iban a salir. Y claro, eso va a ser un pueblo inconsiderable. Entonces él dijo, bueno, le suelto el aviso y además los guardianes le habían dicho tú no te preocupes ni hagas propaganda que el que esté preparado vendrá. Bueno. Primero, no son proselitistas. No están interesados en crecer. Segundo, tenían una actitud abierta y receptiva hacia los extraños y eso es lo que permitió que Festinger consiguiera infiltrar primero dos becarios y luego cinco más. ¿Vale? Bueno, en el libro lo llaman asistentes. El libro se llama Cuando falla la profecía, por si queréis echarle un vistazo, y es la descripción detallada de aquellos días y de lo que pasó llevando al culmen, que es lo que os voy a contar. La parte central de la profecía, como digo, es que el 21 de diciembre va a haber un cataquismo que va a arrasar con el centro de Estados Unidos y los elegidos serán salvados a bordo de un platillo volante. Conforme se va acercando la fecha, los miembros del grupo van pasando por diferentes estados, van pasando por todas las emociones. Tienen dudas. Porque hay numerosos episodios de desconfirmación previa. ¿A qué me refiero con eso? En el MetaVille, la señora Kitsch recibe uno de estos mensajes vía escritura automática, donde los alienígenas le solicitan que se persone en un aeródromo una base militar cerca de la celda que recibe, donde va a presentarse una nave para demostrarle, tía, vamos en serio y aquí estamos comprometidos por la causa. ¿Vale? El mensaje decía, no cito textualmente, para fraseo, va a venir la nave y se va a formar un cibote que va a ser épico. O sea, tú vas a lo que es. La buena mujer confesó a varias personas de que vayan con ella, más unos cuantos que habían oído por diversos canales de este y se presentaron allí por su cuenta. En total se pudieron juntar 12 o 15 personas y se ponen allí como a las 5 de la mañana a una hora zurda con un frío de medarse. Se apalancan allí y sacan los tapes con la tortilla, el café y todas las cosas y se ponen allí esperando. Podéis imaginaros el número de naves espaciales que aparecieron por allí aquella mañana. Sin embargo, y aquí es donde Festinger tiene la primera evidencia del funcionamiento de la disonancia cognitiva en una situación de desconfirmación, la señora Kitsch relata que en un momento dado aparece un hombre. Allí. Ella dice que el hombre no tenía forma de haber aparecido tan de súbito porque era un área despejada, no había forma de que el hombre se hubiera podido aproximar sin que ella le hubiera venido de lejos. Este hombre se acerca y se les queda mirando. La señora Kitsch hace un esfuerzo y dice, bueno, está un primer contacto muy serio, se pone en el uniforme de la flota del telar y dice, voy a enseñar que puede tener aquí un picar que se va a ganar la perra. Le ofrece comida terrestre a lo que el desconocido dice que no gracioso. Que puede ser alienígena y ser educado. Y el alienígena les pregunta, ¿qué hacéis aquí? El alienígena va a ver, el alienígena tiene forma humana así que se están imaginando que era un hombre señor verde, no era un señor con un abrigo. La señora Kitsch se queda a torre allá y se pone a reflexionar muy duramente. Se da la vuelta para hablar con sus compañeros y de acuerdo con su descripción esto es importante matizarlo porque en este momento Festinger no tiene observadores en el equipo, o sea que esto viene de la propia descripción que la mujer hizo de su encuentro. El hombre hizo y se fue. Cuando se dieron la vuelta ya no estaba. Se había ido. Sin embargo todos los demás vieron un hombre que se acercó y hizo esas cosas con lo cual todo el mundo estaba de acuerdo en que había habido alguien. Sin embargo naves cero luz en el cielo cero alienígenas visibles como alienígenas decían esto es un alien descarado cero ¿qué es lo que hace la señora Kitsch? Dice evidentemente hemos tenido un primer contacto con dos pociones y dice esto evidentemente era una prueba de nuestra dedicación a la causa obviamente hemos sido testeados y hemos sido encontrados dignos y cuando este hombre se ha acercado y nos ha preguntado ¿qué haces aquí? Evidentemente estaba cuestionando nuestra lealtad y haciéndonos pensar en nuestro verdadero propósito y en nuestra dedicación a la causa y luego supongo que se fumó un culo. Esto señores es el mecanismo de la disonancia cognitiva y ahora empiezo a explicarlo para que todo lo demás se pueda quedar enmarcado. Disonancia cognitiva es una ansiedad una tensión psicológica que notamos cuando tenemos dos pensamientos que son incompatibles dos cogniciones que son incompatibles el caso más fácil el más barato y el que siempre saco porque además me gusta meterle el de la mejor gente es el de los fumadores. Un fumador tiene dos cogniciones en la cabeza que son disonantes. Una fumar es muy malo para la salud dos yo me fumo uno o dos paquetes de tabaco al día esas dos cogniciones juntas arrojan la conclusión ¡sois gilipollas! Evidentemente nadie puede vivir tranquilo pensando que es gilipollas con lo cual ¿qué hacemos? Resolvemos la disonancia y esta es la gloria la maravillosa gloria la grandeza de la hipótesis de Festinger que realmente describe cómo nos justificamos y cómo persistimos en conductas que son obviamente irracionales cuando tenemos evidencia de que no. Para solventar la disonancia hay tres maneras uno cambiar una de las de las cogniciones si yo por ejemplo digo fumar es malo yo me fumo dos paquetes diarios he dejado de fumar chachi ya no soy gilipollas vale método número dos inserto una tercera cognición que modifica las anteriores de forma que ya no son disonantes por ejemplo este caso es verídico fumar es malo yo me fumo dos paquetes de tabaco al día no soy gilipollas porque mi abuelo fumó hasta los 99 años y se murió porque le inventó una dulcera y el tío estaba como un torre y le pegaba un polvo a mi abuela cada puto día está crujita esto lo he escuchado yo o no existen estudios que demuestren una relación causal directa porque todo es correlacional y la correlación no es causa ni efecto bla 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 o yo soy un junkie no lo puedo dejar o yo en realidad no fumo tanto o cualquier cognición que module las otras dos y las haga compatibles y la tercera que es la más guay de todas es cuando directamente olvidamos o ignoramos o no hacemos ni puto caso de una de las cogniciones incompatibles y seguimos con nuestra vida fumar mata yo fumo dos paquetes de tabaco al día no voy a pensar mucho en ello si entendéis esto podéis ver perfectamente que es lo que pasa por la cabeza de estos señores el día que se plantan a las 5 de la mañana al lado de un aeródromo militar vacío y se sientan a esperar a que venga un plantillo de polandísico con una mierda evidentemente yo no puedo aceptar la idea de los alienígenas van a venir los alienígenas no han venido conclusión así que optan por el método 2 inserta una cognición que es compatible ese tío era un emisario ya está 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 mal ¿entendéis cómo va? a lo largo de su periplo desde el mes de abril hasta el mes de diciembre cuando llega finalmente el día D los discípulos de la señora Kitsch pasan por varias desconfirmaciones similares incluyendo una pequeña lucha intestina de poder cuando una de las nuevas miembros de la de la cofralía una chica llamada Berta afirma que ella también canaliza una voz porque no vas a ser tú la amiga que tengo un walkie-talkie pero ella canaliza al creador en persona que está a partir de más nivel porque Sananda que es como se llama el mensajero de los guardianes está en el nivel 8 de la densidad pero el creador está en el nivel 10 bueno todos los freebies son iguales en todas las partes en todas las épocas entonces hay una pequeña diatriba porque la chica que escanaliza la voz del creador pues dice cosas como por ejemplo que la dieta vegetariana no es necesaria que después come una hamburguesa de vez en cuando que todos los mensajes que Sananda ha dado no son ciertos y que claro que eso explica que por ejemplo te hayas plantado un par de veces a esperar una nave que no ha venido este tipo de cosas sin embargo lejos de decir esto es claramente una prueba de que todo esto es una sandez estos mensajes contrapuestos verifican aún más a ojos de los creyentes la idea de que ellos son los elegidos y de que esto está yendo a tope o sea ya no hablamos solo con Sananda ya hablamos con Dios el nivelazo que tenemos es máximo y estas cosas evidentemente son normales porque se nos van revelando más cosas conforme progresamos en nuestro camino de desarrollo espiritual es muy triste leer este libro porque de verdad las perrerías que le hacen esta gente evidentemente para el mes de septiembre se ha corrido la voz y son el asmerreír de todas las ciudades circundantes con lo cual esta gente recibe continuamente llamadas de periodistas que se meten con ellos grupos de estudiantes universitarios que se cachondean de ellos en una de las ocasiones tienen una experiencia de desconfirmación cuando un grupo de cinco estudiantes llaman a la puerta afirman ser alienígena en forma humana convencen a la señora Kirsch de que esté hablando dos horas con ella y casi consiguen que se retracta de sus creencias lo que pasa es que el grupo de al final lo reconvierte en una prueba de fe y por tanto se queda más tranquila les hacen de todo y ellos persisten cada prueba cada prueba reafirma su convicción de que efectivamente sus creencias son reales cada prueba si alguna vez supongo que la mayoría estaréis familiarizados habéis oído hablar de las pruebas de acceso a ciertos cuerpos de él y a los marines a los boinas verdes a los espesnas y a todas estas unidades especiales están familiarizados con ello bueno pues son pruebas extremadamente duras extremadamente exigentes donde la tasa de fallo es altísima donde menos de un 10% de los asistentes consiguen pasarlo y por tanto son muy pocos los que consiguen el estatus de miembro del grupo y la disonancia cognitiva asegura que cuando tú tienes que pasar muchas dificultades para formar parte de un grupo valoras más la pertenencia de ese grupo y esto también se ve en un fenómeno cotidiano sale de marcha bajo la calle huerta hay dos barras uno está vacío 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 el otro está hasta la puta bola y hay una cola que le da la vuelta a la manzana ¿dónde quieres entrar? la disonancia cognitiva dice si yo he tenido que pasar tantas dificultades para entrar aquí necesariamente esto tiene que valer la pena porque si a mí me han roto un brazo entrenando me he pasado dos semanas sin dormir me han pateado los huevos 10 veces me han escupido y me han oído encima y esto no vale la pena entonces yo tengo una disonancia cognitiva muy grande y no puedo vais viendo el porqué la disonancia cognitiva funciona a todos los niveles de la experiencia humana a todos somos máquinas de autojustificación porque continuamente nos vemos en pequeñas situaciones de disonancia cognitiva y nos tenemos que justificar para poder seguir viviendo con nosotros mismos claro si tú tienes una creencia irracional que se va a ver desconfirmada pues esto te pasa un poco más un poco bastante más ¿vale? la noche del 20 al 21 de diciembre perdón esa mañana la señora Kitsch recibe el mensaje final el mensaje final es quitaros todas las cosas metálicas de vuestra ropa porque no se puede llevar metal a bordo de un orni aseguraros todo de quitaros todo el metal quitarlo todo y esperándos a medianoche con los abrigos puestos porque vamos a pasar por delante de tu casa y os vamos a recoger ese día los observadores reportan que los miembros de la comunidad pasan por todas las emociones imaginables pero en general por fin en general la emoción que prevalece es el alivio el por fin por fin lo vamos a conseguir por fin después de todo lo que se han reído a nosotros nos han meado encima nos han insultado después de haber vendido mis cosas haber perdido mi trabajo haber renunciado a mi trabajo haber renunciado a mi familia quedaros con esta parte porque también va a ser importante ahora por fin esta noche los alienígenas van a venir a por mí y yo me voy a salvar y el resto de la gente se va a ahogar ¿qué creéis que pasó a la medianoche del 20 al 21? bueno, perdón los alienígenas eran tan considerados y disculpad el absurdo de memoria que de hecho no es que fueran a pasar el horny el horny a la puerta es que iba a aparecer un señor iba a picar a la puerta y se los iba a llevar como un chofer llegan a las 2 de la noche no pica nadie 2 y 5 no pica nadie 2 y media no pica nadie 1 de la mañana nadie pica 2 de la mañana nadie pica todo el mundo 18 personas el marido de la señora aquí si no porque había subido a dormir porque pasaba toda esta mierda mira si tú quieres revir aquí a tu friki y lo reúnes pero aquí déjame en paz no, no, no literal nunca puso la más mínima pega era una descripción de festing era gentil hasta el punto de ser casi servil pero pasaba tranquilo del tema él no creía y además al día siguiente tenía que trabajar 18 personas esperando en aquella sala el marido de la señora aquí se ha postado y no aparece ningún marciano aquí de aquí ni a pedir direcciones ¿qué creéis que sucede? pues sucede todo algunos de los miembros reciben la desconfirmación final porque una cosa que festing que sí elabora es que a base de recibir desconfirmaciones uno puede alcanzar un punto crítico en el que finalmente la creencia se rompe y la abandonas algunos de esos miembros abandonaron la casa y nunca volvieron como que bastante vergüenza tenían las criaturas sin embargo los observadores jefes, los becarios lógicamente no se iban a ir puedes irte tú de eso y cuando hablaban con la gente acerca de sus sentimientos encontraban sobre todo duda zozobra incertidumbre en palabras de uno de los asistentes un ingeniero con una elevadísima formación que trabajaba en una empresa industrial con una carrera súper próstera no me queda nada más que creer he dejado a mi mujer y a mis hijos he dejado mi trabajo he vendido todas mis posiciones no tengo nada he quemado todos los puentes tengo que creer tengo que creer a las 4 de la mañana la señora Kitsch de repente recibe otro mensaje de los alienígenas y todo se arregla resulta que los alienígenas al final han decidido que no va a haber diluvio porque la fe la creencia y la devoción de los miembros del grupo ha hecho que los alienígenas consideren perdonar a los pobres terrestres y por tanto no hay que llevarse a nadie a ningún planeta porque no va a haber cataclismo porque hemos salvado el mundo y con esa justificación esta gente se monta una fiesta que dura hasta el día siguiente celebrando el haber salvado el mundo y en ese momento se lanzan a un proselitismo totalmente agresivo se invierten totalmente las tornas y durante los siguientes meses este grupo que pasaba olímpicamente de la publicidad que no daba conferencias que no hacían el más mínimo intento de traer nuevos miembros se ponen como testigos de jugar allí a tocar los cojones puerta por puerta pumba 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 a traer conversos a su nueva religión religión que recordemos se basa en un cataclismo que no ha pasado eso también desconcertaba Festinger pero Festinger finalmente acabó encontrando una explicación que se ha visto confirmada luego experimentalmente y la explicación es la siguiente estas personas están en lo que se llama una condición de alta disonancia ¿qué quiere decir alta disonancia? esto quiere decir que cuando tú tienes una creencia y uno te has comprometido públicamente con ella las creencias privadas no generan disonancia porque como nadie lo sabe dos han tomado acciones irrevocables en favor de esa creencia por ejemplo he dejado mi trabajo he dejado mi mujer he vendido todo me he quedado sin un duro porque van a venir a ir a alienígena y que coño hago yo con mis posesiones en Venus quiero decir no hay nada que hacer con eso tres la predicción tiene una fecha definitiva tal que una desconfirmación es un evento binario o se confirma o se desconfirma y por último cuatro tienen soporte grupal cuantas más personas crean en lo que yo creo más fuerte es mi creencia cuando llega la desconfirmación solamente tienen una posibilidad de preservar su autoimagen y es el proselitismo ¿por qué? porque si todo el mundo cree la misma chorrada que yo entonces ya no es una chorrada si todo el mundo es clipolla nadie lo es con lo cual si yo traigo mucha gente al rebaño de los ovnis da igual si no acertamos da igual si no vienes nunca nadie me va a señalar con el dedo de cismes ¡es normal! ¿no? así que durante los siguientes meses se lanzaron una agresiva campaña de proselitismo que después de un par de cataclismos que tampoco vinieron pues ya llegó a la desolución definitiva del grupo y bueno pues es fin de esta historia ¿vale? pero quiero que os quedéis con esto porque esto tiene un montón de repercusiones importantísimas para nosotros como escépticos para las personas que quieren hacer divulgación para las personas que de alguna forma u otra nos relacionamos con la ciencia e intentamos que las personas que tienen creencias científicas pues reflexionen o recapaciten sobre ellas punto número uno la gente que cree o deja de creer por sí sola o creerá toda su vida y la mayoría de las veces cuando presentemos una prueba en favor de la hipótesis científica en favor de la desconfirmación de sus creencias las personas cogerán esa hipótesis y lo que harán será reforzar con ello dos es más fácil demostrarle a alguien que está equivocado cuando no tiene una gran red de apoyo a su alrededor si tú eres un tío solo que cree en los ovnis es relativamente fácil dialogar contigo y hacerte ver que la mayoría de los avistamientos de ovnis por no decir todo han resultado ser un no ovni sin embargo cuando tienes un grupo de gente que te apoya y te refuerza es una tarea que muchas veces no merece la pena tres por otro lado suficientes desconfirmaciones pueden causar la ruptura de la creencia pero es una apuesta poco segura porque el número tiende a ser muy elevado y además una vez que tú intentas hacerlo y fracasas quedas invalidado como fuente ya nada que tú digas va a aceptarse como una prueba de desconfirmación válida y esto genera un montón de consecuencias interesantes de cara a la aplicación al día a día por ejemplo Festinger demostró que un lugar común que existe respecto de la gente y la violencia es que es bueno desahogar la agresividad si yo estoy enfadado por ejemplo con mi amigo Tomber que está ahí en la barra pues yo lo que tengo que hacer es irme a él a hablar de mi problema con él y decirle en términos claros y inespecíficos que yo pienso que es un subnormal pero claro eso tiene un problema me coloca a mí en una condición de disonancia no porque él ya lo sabe pero me coloca porque claro yo tengo una imagen de mí mismo y es que yo soy un tío guay yo soy un tío decente yo soy un tío majo por otro lado yo he herido y he atacado a mi amigo al decirle que eso es un subnormal yo tengo una disonancia ahí esa conclusión es que soy una mala persona ¿cómo soluciono eso? diciendo bueno es que el cabrón se lo merecía con lo cual ¿cuál es la conducta coherente con eso? reavivar y aumentar mi agresión el desahogo de la agresión lleva a más agresión porque cuanto más agretismo más nos convencemos nosotros mismos de que el otro bando se lo merece y este mecanismo justifica atrocidades como los campos de concentración que empezaron teniendo unas tasas de depresión de suicidio entre los guardias de los mismos aberrantes porque no podían soportar aquello porque la disonancia que les provocaba el pensar en sí mismos como buenas personas como héroes como defensores de lo que es bueno y el hecho de estar pegando le tiros en la cabeza a críos y a mujeres y a ancianos y tal era incompatible y al no poder resolver esa disonancia muchos de ellos pues se suicidaban se le daban al alcoholismo o en general dejaban de estar disponibles y también esa es la razón por la que se inventaron los métodos automatizados los camiones con tubos de escape dentro de la caja las luchas de ciclón B etcétera, etcétera fijaros la disonancia cognitiva está en el fondo de los campos de concentración de la mecanización de los campos de concentración daros cuenta de lo potente que es este mecanismo junta eso con su primo el seco de confirmación que dice que yo solo cojo aquella información que confirma mi experiencia y el resto la ignoro y tenemos un campo abonado para darnos cuenta de por qué la divulgación muchas veces fracasa y eso es el punto que quizás yo quiero que os llevéis a casa si queréis hacer una divulgación eficaz por más que el cuerpo nos pida darle un repaso al magufo de turno y por más que sepamos que sus argumentos son de crío de cuatro años y por más que sepamos que el yo me funciona que el mío me funciona es atroz no sirve si tú realmente lo que quieres es convencer a la otra persona de que revise sus puntos de vista no sirve si lo que quieres es pegarte una pasada a su costado tira para adelante oye que sentirse bien a costado el otro también está pues que me lo digan a mí ¿sabes? no nos vamos a engañar pero sí tenemos que tener muy presente el hecho de que nuestra opinión es algo muy preciado para nosotros nuestras creencias son algo muy fundamental y las defenderemos con uñas y dientes porque reconocer que nosotros hemos sostenido unas creencias equivocadas durante mucho tiempo nos pone en un lugar muy incómodo y esto ocurre de nuevo a todos los niveles cuando se hacen coñas sobre votantes del PP que votaron al PP y ahora se encuentran con esto ¿qué pensáis? que han revisado su opinión y han dicho no, 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 no me equivoqué y no tenía que haber votado aquí pues habrá algunos que sí pero la mayoría estarán operando bajo un principio de disonancia cognitiva intentando resolver ese conflicto pues esto es la herencia recibida esta es la España que nos deja ZP pero serían los otros más ladrones son los de izquierda los rojos mataron a mi abuelo yo qué sé pero es que en otro lado también tenemos lo mismo es que tú te vas a un votante del PSOE o un votante de cualquier otro partido en realidad y te encontrarás mecanismos similares eso es algo a lo que tenemos que estar muy, muy, muy atentos la disonancia cognitiva se ha encontrado que puede provocar efectos tan alucinantes como por ejemplo que alteremos nuestra percepción uno de los contemporáneos de Festinger Solomon Ash hizo un experimento que abrió la puerta a Festinger a otra serie de experimentos sobre lo que se llama efectos de incumplimiento forzado forced compliance no estoy seguro si lo estoy traduciendo bien el experimento de Ash era tan elegante como sencillo imagínate que yo cojo a Isidro y cojo a Isidro y lo siento en una habitación con toda la gente de esta mesa que son Echeva Fidel María Susana pero Isidro no lo sabe pero estos son mis compinches yo los tengo a todos pagados a todos están todos pagados y lo que hago es tan sencillo como proyectar en una pantalla una serie de líneas de diferentes longitudes y lo que tiene que hacer supuestamente el grupo es evaluar qué líneas son más largas que otras vaya chorrada de test ¿verdad? así que hacemos una ronda y cada uno da sus estimaciones todo bien pero a partir del tercero o cuarto salto mis compinches empiezan a mentir como bellacos y empiezan a decir que la línea más corta es más larga y que las líneas que parecen iguales son diferentes ¿qué creéis que pasa con Isidro? ¿pero se adapta de verdad? ¿tienes que a usted se para quedar bien? Isidro tendrá una tendencia fortísima a decir lo mismo que diga el grupo porque para qué nos vamos a pelear pero es que meses después Isidro habrá modificado su opinión y creerá sinceramente que la línea más corta era más larga y que la línea más larga era más corta y que las líneas diferentes eran iguales y que las iguales eran diferentes porque ante la presión del grupo la situación de disonancia cognitiva que nos coloca hace que resolvamos esto diciendo pues el grupo tendrá razón y por tanto Isidro será capaz de modificar lo que él ve lo que él ve con sus ojos esos ojos de los que tanto nos fiamos porque otra gente le está diciendo no, no, no eso no es así eso no es así ¿os dais cuenta de lo oponente que es este mecanismo? entonces yo quiero aprovechar para hacer una llamada al cambio de orientación en la divulgación yo admiro a mucha gente como Richard Dawkins pero yo considero que ladran al árbol equivocado porque Richard Dawkins lo que hace es que activa la disonancia cognitiva de los creyentes y los aliena de aquello que él quiere conseguir Richard Dawkins predica alcohol y eso está guay y de nuevo Richard Dawkins es elopuente es brillante es inteligente y realmente da un placer leerle pero da un placer leerle si tú ya estás de acuerdo con él si nosotros queremos ayudar a la gente en nuestro día a que reconsideren su postura acerca de pseudociencias que puedan ser peligrosas como la gente que decide que no va a tomar un tratamiento médico porque va a tomar homeopatía etcétera nuestra aproximación tiene que ser mucho menos confrontacional y tiene que ser mucho más poner los datos delante dejar hacer y dejar que los datos vayan obrando su labor como mina si intentamos confrontarle empezando con tú estás equivocado automáticamente colocaremos a la persona en una situación en la que su reacción natural será defenderse habrá personas excepcionales que revisarán esos datos y con eso cambiarán sus opiniones pero no podemos contar con que eso sea así y por tanto tenemos que estar listos para ser pacientes y tenemos que estar listos para hacer una divulgación sobre todo orientada al indeciso a la persona que todavía no tiene formado una opinión fuerte y por tanto no expresa todavía de una disonancia fuerte en caso de que se le presente algo que contradice lo que él pensaba la gente que cree que mira la homeopatía igual funciona va a ser siempre mucho más susceptible de nuestra persuasión que la gente que piensa que la homeopatía funciona y además al manipular los números y al traer a nuestro lado a más indecisos será mucho más fácil generar una disonancia cognitiva mayor en los creyentes haciendo de ver lo inmensamente equivocados que están y la minoría que representa lo cual sí es una herramienta mayor a la hora de difundir el pensamiento científico racional y escéptico yo por mi parte no tengo más historia que contar porque no quería aburrir no quería ser largo y creo que el ejemplo habla por sí mismo quiero daros las gracias por vuestra paciencia quiero daros las gracias por vuestra asistencia y estoy a vuestra entera disposición para las preguntas que queráis hacerme gracias aplausos 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 aplausos